Los mejores espectáculos están en tendencia. Esta vez te llevamos al estreno de La Hija de Dios con una presencia de lujo. Dalma Maradona estrenó Hija de Dios con la presencia de su padre Diego. No te pierdas la palabra de los famosos que asistieron a este gran evento. ¿Algo jugado no lo que va a ser hoy? Debo confesar que vi un ensayo general. Está muy bien, está muy bueno. Pero bueno, nada se compara como el día de hoy que es el día del estreno. Va a estar rodeada de amigos, del padre sobre todo. Es una obra muy especial, es dedicada a él. Para ella siempre encarar su laburo como actriz fue muy difícil. Desde el lado, el peso de su apellido y la presencia de su padre. Me parece que esta obra justamente lo que ella quiere hacer es dar vuelta a eso. Y decir, bueno, nada, soy actriz y puedo jugar y laburar con esto también. ¿En el ensayo te emocionaste? Lloré desde el minuto dos. Me senté y dije, ok, vamos. Me reí y lloré toda la hora. ¿Qué es más, porcentaje de risa o de llanto? 50 y 50, ¿eh? Por cómo lo cuenta Dalma, por lo que cuenta. Y porque aparte yo los conozco, los quiero mucho. Dalma la quiero, a Diego lo quiero, a Claudia, a Janina. Son amigos míos, entonces me emociona aún más. Como actriz, ¿qué te parece que significa encarnar a ella misma? Contar su historia, la de su familia. Me da nervios. No tener un personaje así como para esconderte, que es un poco lo que hacemos nosotros los actores. Viste, estar vos, siendo vos, una hora y pico hablando sola. Yo estoy nerviosa, la verdad. Quería agradecerle al bebé más lindo que vio en mi vida. Siempre se lo digo y se lo voy a decir hasta mis últimos segundos de vida. Lo que hoy hiciste por papá no tiene que decir. Te agradezco, bebé. Adiós. Adiós.